Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al Pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la Palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Job capítulo 1. Gloria a Dios. Yo creo que Dios ha sido, es y será fiel con nosotros. Quiero leerles unos versículos de la Palabra del Señor y en esto de leer esta Palabra quiero que pongan mucha atención. Yo sé que la Palabra es la que alimenta nuestras vidas. Sé que la Palabra tiene una doble perspectiva. Por un lado, Palabra de Dios y por otro lado, la unción o el obrar del Espíritu Santo de Dios. La Palabra acompañada del Espíritu es la que hace la obra en todos nosotros. Si usted lee 14, 15, 16, 17 del libro de San Juan, usted va a encontrar esta armonía, palabra y presencia. O como en la antigüedad yo le enseñaba a la Iglesia a decir, por un lado es como las vías, un riel es la Palabra y el otro riel es el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. Todo intercesor y adorador que tiene Palabra en el corazón, que ha nacido de su intimidad con la Escritura, tiene realmente una comunión muy preciosa, muy especial y damos gracias al Señor si esa es tu experiencia. Pero si no, llénate de la Palabra del Señor. En esta Escritura que vamos a ver ahora, dice así el capítulo 1, el versículo 1. ¿Está listo para la Palabra de Dios? Le hago una pregunta, ¿está abierto esta Palabra del Señor? ¿Cuánto me dicen que sí, gloria a Dios? Dice entonces, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto, escuche, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Repito, este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ponga un puntito nada más ahí porque yo no voy a volver a esto. Pero está Dios en su gloria y aparece entre ellos, los ángeles y demás y aparece el enemigo de nuestras almas. Y entonces se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿has considerado a Job que es perfecto? Que es todo lo que yo le describí recién acá en la Palabra del Señor, apartado del mal, temeroso de Dios y recto. Y ese es el concepto de Dios. ¿De quién el concepto? Dios dice, este es intachable. ¿Qué es? Y dice el versículo 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yontas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con Helio. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job los enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, mire el pensamiento, mire la meditación de Job. Dice, por si quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días que se hacían estas cosas. Esto es palabra de nuestro Dios. Es palabra de nuestro Dios. Los versículos que acabo de leerles a ustedes, habla de un hombre intachable. De un hombre que Dios ama, que Dios habla bien de él. Que Dios lo tiene muy en alto. Y que el enemigo dice, ¿sabe por qué él prospera? ¿Sabe por qué va adelante con su familia? Dice, ¿sabe por qué? Dice, porque le has rodeado, Dios. Dios, lo has rodeado, lo has protegido de todo mal. Hay protección en el Señor. Lo has protegido y no se lo puede tocar. Y ahí se desencadenan un montón de cosas. Pero fíjese usted el corazón de este hombre llamado Job. Dice que sus hijos, los siete hijos, las tres hermanas, hacían fiestas. Y dice que, bueno, había comida, había spray, había bastantes cosas. Y entonces dice que en ese momento, él tenía un corazón así. Dice, hacía sacrificios a la mañana a Dios por si hubiesen ofendido al Señor. Sería para usted y para mí, por las dudas. Hacía cubierta sobre los hijos y todo lo demás. Y Dios lo amaba. Estamos hablando de una dispensación de la antigüedad. Algunos dicen que el libro de Job fue mucho más antiguo a donde está ubicado, ahí al lado de los Salmos. Pero son otras cosas. Pero Job tenía un corazón para Dios. Y cuando se dice de Job todo esto, hay muchas enseñanzas porque él lo llega a perder. ¿Cuánto? Y usted habrá leído algún título de libros, tanto seculares como cristianos, que dice, ¿por qué a gente buena le suelen pasar cosas malas? Yo creo que le pasan cosas buenas y malas a todas las personas. Nada más que el que tiene a Dios lo va a pasar de una manera. Y el que no tiene a Dios realmente es una pena, una lástima a veces. Pero Dios está con nosotros. Y Dios estaba con Job. Y Dios está con la iglesia del puente. ¿Cuánto hicieron gloria a Dios en esta obra? Y entonces, ahí está un hombre que lo pierde. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo pierde? Entonces, usted que ha leído la palabra de Dios y de lo demás, sabe que él lo perdió todo. Todo, todo, todo. Entonces, yo quiero decirles que a veces a usted y a mí y a cualquiera, nos pueden venir pruebas. Y yo hablé de esto como cuatro meses una vez, que Dios me habló claramente y usó también algún profeta de afuera. Y diles que caben pozos, diles que hagan depósitos, diles que un montón de cosas. Y después vino todo lo que vino. Pero yo quiero decirles en este día y en esta hora, con aliento en el corazón a cada uno de ustedes, que hermanos, no sabemos cuándo puede venir una prueba o una adversidad. Y mira cómo te lo estoy diciendo, y estamos viviendo en la Argentina. Y cuando estamos en la Argentina, cualquier cosa puede pasar. ¿Te acuerdas del 2001? Cuando tuvimos aquel sacudón tremendo, cuando la única salida, decían los, en todos lados, era Ezeiza. No sé si te acuerdas también del corralito. Si te acuerdas de, te podían nombrar muchas cosas. Pero quien te habla estaba pasando a 21 días de ayuno y oración. Tu pastor estaba para 21 días. Y en el día 17 Dios le habla a ese pastor y le dice que levante un altar. Y después, ¿sabes? Que se hizo allá en Capital, ¿no es cierto? En la Plaza de Mayo, una gran convocatoria. Los diarios y la televisión decían diferentes números. Entre 80, 100 mil, y esos números se manejaban. Pero no era lo que se hizo, sino el poder que había en los aires. Y la certeza que se iba a romper en el nombre del Señor. Y se rompió de la manera menos esperada, por lo menos para mí. Pero Dios hizo o cumplió su palabra. Después fuimos a Córdoba y nos encontramos en Córdoba convocando a los pastores. Cuando los convocamos a los pastores, no fue para ver cómo hacer crecer la iglesia, cómo se evangeliza mejor, cómo tener mejor no sé qué cosa. No, 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 no. Fuimos con los pastores y este era el desafío. El desafío era ayunar, orar, para que Dios haga misericordia sobre Argentina. Entonces, ahí no había una figura que predicara, ahí no había otro que expusiera tal o cual cosa. Fue gente de primer nivel, en fin, de todo y los otros que éramos nosotros. Pero Dios fue bueno. ¿Y qué hicimos? No todos, porque no a todos nos agarró eso, pero llorábamos. Y no podía ser que la Argentina estuviese tan desacreditada y tan con muchas cosas. Pero Dios fue bueno y Dios hizo misericordia. Y cuando digo de los mil pastores, los mil pastores fueron con esa actitud. ¿Qué quiero decirle? Salimos adelante y Dios nos ayudó. Y cuando nos ayudó, nos ayudó, nos dimos vuelta y supimos que Dios lo había hecho. Entonces pasó algo con el tiempo o con las circunstancias del tiempo. ¿Qué fue? Que en una iglesia de capital nos juntábamos un número muy lindo de pastores. A veces el número era grande, 700, 800, no me recuerdo bien exacto. Pero cuando fue, digamos, bajando la densidad de los problemas y muchas cosas y se recuperó bastante la economía, lo que pasó fue que de esos números que teníamos de gente para orar, interceder, y me incluyo con los que ayunábamos, comenzó a bajar y a bajar. Y juntar 100 hermanos era realmente muy, pero muy difícil. Entonces uno aprende o aprendí, en el caso personal, una lección grande. Y es esta. En los momentos de crisis, se ora, se clama y un montón de cosas más. Pero cuando afloja la intensidad, se suele aflojar también la oración. Y por eso siempre les digo a ustedes, siempre, 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 Dios en primer lugar. Siempre, 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 Dios en primer lugar. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. ¿Y usted cree que Dios nos va a ayudar en esta oportunidad? Dígale que está al lado tuyo. Tenés que creer. Le iba a decir algo político, pero no se lo iba a decir. Dígale que está al lado tuyo. Dios nos va a ayudar, decirle. Entonces, yo voy a la Biblia, a la Palabra de Dios, y encuentro a este Job con muchas cosas. Y encuentro, hay veces que me encuentro con algún hermano y le digo algo así más o menos, usted es un héroe. Y me miran como diciendo, ¿qué está diciendo? Pero yo le digo que es un héroe por cómo la pelea, cómo trabaja, cómo la busca, la cosa. Es decir, y me mira diciendo lo que dice la Iglesia Católica, cuando la limón es grande. Dígale que está al lado tuyo. Hay muchos héroes en nuestra Iglesia, decile. Decíle que está al lado tuyo. Hay muchos héroes para la gloria de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Y entonces, es allí. Y el otro día estaba en mi casa y agarré un libro porque me estaba acordando de que el pastor Rodríguez, de Colombia, un hombre que ha estado muchas veces allá, muchas veces el hombre ha sido extraordinariamente un huésped, perdón, un anfitrión extraordinario. Y cuando mi esposa estaba grave, él me llamaba para darme palabras, para darme aliento, para darme un montón de cosas que eran oro puro y en el momento que él las decía para mí. Y entonces, agarré un librito de él y comienza el pastor Ricardo a contar una historia. Y la historia era antes de que él fuese pastor. Y la historia es que él tenía un amigo que se llamaba Camilo. ¿Cómo se llamaba? Camilo. Y Camilo tenía un autito chiquitito y que gastaba muy poca anasta. Entonces, pasaba por un lado y lo esperaba el pastor Ricardo, lo hacía subir, pero siempre se agarraba algo el pastor Ricardo porque el cochecito chiquito siempre estaba ahí casi a la... ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? A la reserva. Así que no... Y entonces el pastor Ricardo le decía, pero no podés, Camilo, andar así y esto y lo otro. Y el otro, no sé lo que era, si era fe o qué, pero decía, este auto anda, dice, con lo que los colectivos o los camiones grandes, dice, tiran de humo, esto lo transforma en nasta y mi coche anda. Y claro, el pastor Ricardo es un carácter hermosísimo, pero a veces se le iba la paloma y le decía, sí, pero hasta que un día no llegó a buscarlo o a recogerlo al hermano Ricardo. Dice, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Se le acabó la gasolina. Decirle que está al lado tuyo. Te doy un anticipo, decirle, que no se te acabe la gasolina, decirle. Y venía con la señora, todavía no había subido el pastor Ricardo. ¿Quién cree que tuvo que mantener ahí en una subida el cochecito? La mujer. Así que la mujer venía con una cosa acá y ya el humo y el otro ya no andaba muy bien, así que le hago corto el cuento. Entonces el pastor Ricardo me dio cuenta de cuando Dios lo tocó fuerte. Dios le dijo que nunca anduviera con la nasta prestada o con la vivencia de segunda mano, sino de la intimidad de lo que puedes tener conmigo. Nunca te voy a hacer falta nada. Y dice que literalmente literalmente cuando él cumple su ciclo de trabajo y demás, le explota después el ministerio y la iglesia. Y dice, cuando me preguntan, antes hacían realmente fila para preguntarme, yo he estado en momentos de gente de muchas partes del mundo allí y siempre me preguntan ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El secreto es estar con el Espíritu Santo y darle el primer lugar a la madrugada. Gloria a Dios. Entonces, el pastor Ricardo decía, no hay secreto, no hay, no hay, no hay nada. Dice, lo que pasa es que si te dejas pastorear por el Espíritu Santo y si te dejas alimentar por el Espíritu Santo y yo hace dos semanas atrás graficaba esto y decía, veo que a veces hay como un río, nunca fue un río de Córdoba, yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era como un hilito de agua chiquito, fino. A ver si me miran los cordobeses por la... Y entonces, no es eso lo que Dios tiene, Dios tiene grosuras de su altar y de su presencia. Y entonces, que no sea solamente la amplitud, sino la profundidad, la intimidad del río. Yo espero que tengamos un gran congreso lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando digo, quiero beber de las grosuras, porque quiero estar firme, si uno no sabe en qué momento puede necesitar de la retroalimentación, del depósito, de sacar de aquello que le puede ser bien al prójimo o a los necesitados, tener algo para dar en el nombre del Señor. Y yo espero que usted sea una bendición de Cristo para la gente. Usted tiene su trabajo, su familia, su, su, pero por favor, que Dios lo use como un vocero del Espíritu Santo. Que Dios lo use como un, a usted, atalaya de la palabra del Señor. Y que por tus manos se produzcan milagros del Espíritu Santo. La gente se sane, la gente se libre, la gente reciba liberación y todo esto que está pasando en la iglesia que pase de una manera muy, pero muy grande para la gloria de Dios. Entonces, voy adelante con esto que les digo y sería para sintetizar el pensamiento del Pastor Ricardo es no nos quedemos sin el combustible porque podemos hablar de mil cosas pero lo que nunca faltará es la gracia y el llenamiento del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, entonces, yo voy a las escrituras, a la palabra del Señor y cuando voy a la palabra me acuerdo de muchas cosas pero una de esas cosas es pensar y pensar y pensar y qué es lo que pienso a veces. ¿Cómo es que Dios ha hecho no con usted sino conmigo? De cómo Dios pudo tomar el corazón de cómo pudo quebrantarlo de cómo pudo trabajarlo de cómo pudo por decirlo de una manera que me gusta decirlo seducirme cautivarme cambiarme darme un hambre por Dios por su casa y por todo lo demás. No lo entiendo solo entiendo una cosa ha sido Dios ha sido Dios ha sido Dios ¿Quién ha sido? Y cuando digo que ha sido Dios es porque me doy cuenta que no tenía nada para responderle al Señor y quizás usted se siente así que no tiene mucho con qué responderle al Señor. podría contarle una tras otra historias maravillosas de eso cómo Dios puede darnos esa gracia y esa gracia interprétela bien la gracia es lo que Dios puede y quiere hacer por usted puede y quiere hacer por usted ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Entonces cuide proteja lo que Dios está haciendo ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando Dios está haciendo esta obra eres un bendito tú te imaginas millones de millones y Dios pone el dedo y eres un elegido o una elegida del Señor por eso no puedo nunca dejar de decir ustedes son benditos del Señor ustedes son benditos del Señor y entonces cómo se 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 inclina el corazón a esta palabra a esta palabra ¿Cuál? Que Dios nos lleva a anhelar a Dios que Dios nos lleva a anhelar su presencia por sobre todo y esa hambre que se instale en todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas hay veces que cuando el apetito por Dios se va desarrollando y va creciendo y creciendo más lo que tenemos que inteligentemente o con discernimiento es no estoy hablando ahora de pecado no estoy hablando de pecado no estoy hablando de cosas malas sino estoy hablando de cosas buenas la familia es una cosa buena el trabajo es una cosa buena muchas situaciones que vivimos son buenas buenas pero cuando situaciones de esa van postergando la primacía de Dios y tiene que disputar Dios con un montón de cosas de las que se llaman buenas y usted no puede decir nada si usted es un líder de célula que puede decir aquel que tiene un montón de fechas acomodadas para no estar en ninguna de las reuniones que usted está haciendo que le va a decir si usted ve que hay una persona que le tiene más miedo al patrón al trabajo al jefe y a quien sea y no a Dios porque Dios ha dicho mucho en su palabra de que honremos el día del Señor y que amemos a la familia del Señor mañana lunes ni loco falto el domingo si que falto y falto cuando quiero entonces hay líderes que me dicen que hago con esto Dios es Dios primero y si no no levantes la mano en el cantito porque no te pertenece sé que es medio difícil decirle esto pero si no vamos a tener problemas de algo que es incongruente Dios es Dios y Dios merece lo primero Dios no te dio algo no te dio no no Dios te dio lo que más valía Jesús Jesús y entonces si tú tienes un corazón que está tocado sensibilizado trabajado y que siente en el en el interior un odio hacia el pecado hacia el mal hacia esas cosas que realmente entristecen al Espíritu Santo tú eres un gran bendecido de Dios Todopoderoso tú eres una persona muy pero muy bendecida fíjate que acá se presenta Satanás y dice lo que pasa que con Job hay esto y esto y yo quisiera que el mundo entero dijera cada cristiano cada hijo de Dios son santos para la gloria del Señor que son y esa santidad que se transmita luego en un apetito en un hambre en un deseo por el Espíritu Santo de Dios mi alma tiene sed de Dios de que Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Él cuando habrá ese clamor que dice yo quiero a Dios así que si ves que en algún momento se levanta en ti o aparece alguna realidad de algún gozo que no es del Espíritu que no es de la presencia sino que es un gozo que es de este mundo un gozo pasajero un gozo llamarle como sea tener cuidado para que el apetito que tienes por el Espíritu Santo sea gigante y tú seas un hombre lleno del Espíritu Santo y que seas una mujer llena del Espíritu Santo de nuestro Dios los gozos o los placeres extraños no edifican ni dulcifican el alma del adorador verdadero y tú eres un adorador verdadero para la gloria de Dios y el hambre Dios te lo va a saciar y la sed Dios te la va a saciar y todos todos los depósitos de tu interior serán llenos del Espíritu Santo del Señor cuando dice gloria a Dios y muchas veces en algún momento seguramente que usted me escuchó decirle si usted va a una mesa preparada y supongamos que está Cristian no es cierto como el viernes predicando o algún otro hermano alguien que que abre las escrituras y detrás está Dios entonces cuando pasa todo eso y usted se acerca o en las canciones de los chicos a veces Marcelo o quien sea que esté ministrando y usted y usted ve que es un banquete que está preparado entonces ese banquete tiene que a usted decirle y gritarle no te conformes no lo midas todo lo que puedas comer de Dios cómelo porque todo todo será bueno y todo será derrota del diablo en el nombre de Jesús cuanto me lleno gloria a Dios por esto fuerte el aplauso al Señor alguien que diga gloria a Dios por todo esto así que si usted se cuida en un banquete no es un buen acto o una buena acción no cómase todo para la gloria de Dios estilo Mirta Legrán más o menos pero dígale que está lo tuyo hay mucho de Dios para este tiempo el diablo ha servido bandejas y bandejas y bandejas y algunas cosas le ha puesto el orgullo y los cristianitos andan a veces ahí en esto no me meto sabrá Dios hay maestros que me han dicho no sé qué hacer en la escuela puedo perder el trabajo hay fuera de la iglesia no acá se han hecho reuniones con médicos que hacemos ante esto esto y esto yo no le quiero complicar la vida a usted pero quiero decirle que se llene del Espíritu Santo luego llénese de las capacidades de la sabiduría de la ciencia el entendimiento y Dios le va a dar la salida mi amigo Osvaldo Carnival estaba la vez pasada en un canal de televisión y dijo ¿cómo es posible que a una chica un chico de determinada edad el sábado a la noche no le puedan vender cerveza perdón el problema de la cerveza pero si va a una situación médica tienen que hacer un aborto la militancia cristiana comienza en Dios sigue en Dios y hay que militar en el nombre de Dios Dios está haciendo algo en la iglesia dígame un fuerte amén y entonces los hermanos ustedes cada uno no me va a decir que no le vio en algún momento figurativamente hablando brillar el rostro al Señor se acuerda cuando estaba Moisés y que bajaba y dice que le brillaba la cara a Moisés mira si te pasa eso en estos días que el que viene al lado tuyo te mira así y te deja decirle que está al lado tuyo regular la unción no estoy preparado para esto no estoy entonces cuando puede brillar la gloria de Dios acuérdese de lo otro de lo antagónico Salmo 115 dice el Dios de ellos es fabricado así fabricado así fabricado dice pero los que lo hacen son semejantes a ellos se parecen a ellos y yo digo gloria a Dios esto es revelación yo quiero parecerme y tener el reflejo de mis hermanos los santos del Señor y que esa gloria sea como dije recién no sé si es la palabra correcta brillando y hay sostén y hay vida y hay un montón de cosas que Dios nos da y vas a pasar por algunas pruebas Dios quiera que no pero si las pasas eso va a pasar las pasarás en victoria porque Dios está contigo cuánto dicen gloria a Dios cuánto dicen gloria a Dios hermanos Dios está con su pueblo déjeme decirle esto en esta hora usted cree que realmente Dios se está moviendo en estos días sí siempre yo he creído que un adorador de Dios un adorador de Dios esté a los pies del Señor pero estando a los pies del Señor está más alto que nadie y a veces lo he dicho de esta manera que un adorador siempre termina en bendición una vez cuando mi esposa partió algunas personas buenas diga conmigo buenas me dijeron y usted va a predicar sobre la sanidad divina y va a predicar sobre y como que no voy a predicar más que nunca para la gloria de Dios yo no predico mi doctrina para predicarles a ustedes a veces paso muchas horas diciendo Dios que no se me mezcle lo personal con lo eclesial porque lo mío es mío pero la iglesia es la iglesia el otro día tuve una crisis tremenda no mala con una dama muy atenta muy buena y entonces me está haciendo unos trámites con una eso amabilidad porque a veces solemos oír quejas de las oficinas públicas esto no esto es una maravilla y va bien un tema de mis documentos para decirle que está al lado tuyo no te agarré un bajón con esto te lo cuenta porque vos sos amigo y vos sos el intercesor y vos sos el que le hacía la consejería a este hombre que está ahí pero un momento íbamos hablando bien mi número es este nací acá allá dice estado civil se me vino el mundo bajo pero mal viste nada de oh hermano gloria a Dios Dios me ayudó me fui al coche a llorar digo ¿qué me pasó? pero siempre hay alguno por ahí girando que te dice ¿cómo estás? ¿qué pasó esto? y no le puedo decir eh o sea sino que Dios me mandó un ángel y usted le va a mandar ángeles ahora soy un viudo Dios ha sido bueno y nos ha sostenido y nos va a sostener espere espere Dios no no espere diga fuerte Dios ha sido bueno nos ha sostenido nos sostiene así que toque a que tal tú decirle esto te lo está diciendo para vos y le estoy abriendo el corazón y no me como dicen en el mundo no me cuere después pero quiero decirle algo el Señor cumplirá su propósito en mí ¿cómo? ¿cómo dice? y lo va a cumplir en usted ¿sí o no? claro y dice que el Señor al lado de ese versículo lo aclara lo ensancha y yo digo bendita toda toda la grey toda la iglesia yo creo que Dios está haciendo milagros tremendos y creo que Dios nos va a guardar y que Dios va a cumplir su propósito en nosotros y ese propósito no lo va a arruinar escúchame bien ni el diablo ni las finanzas ni ni nada te vas a levantar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra en el nombre del Señor gloria a Dios decirle que tal mirame bien decirle el que comenzó en vos la buena obra la va la va a perfeccionar ¿qué va a hacer? la va claro porque Dios está contigo y si Dios está contigo es mayoría contigo entonces en esto tengamos cuidado de honrar al Señor en qué sentido pastor está escrito él él está con sus hijos y está con los adoradores esta comunión del Señor hay momentos que Dios te bendice mucho ¿qué hace? ¿cuántos han sentido una bendición grande en el último tiempo? 18 20 24 ¿cuántos Dios les ha bendecido mucho? y hay algunos que miro que no levantan la mano pero se tendrían que quejar delante de Dios pero escuchen Dios ha sido bueno y cuando le digo que Dios ha sido bueno usted tiene que siempre mirarlo y volverle volverle todo todo al Señor entonces qué quiero decirle con esto de que Dios ha sido bueno que por ahí también de las cosas buenas le erramos un poco o no ¿a cuántos se les fue la paloma en algún momento? ¿para qué hice levantar la mano? me tienen en un berenjenal me metí acá digan todos estamos felices y dichosos ¿qué les pregunté recién que me olvidé? ¿no se te va la paloma a veces? el otro día yo estaba viendo un programa así que siempre digo como pastor reverendo santo ungido que no veo mucha televisión es una fanfarronada mía para decir no mire televisión te mire a Dios pero de vez en cuando miro algo y no vieron esa señora de 92 años que los motochorros les fajaron y quedó la mujer y no sé si murió después y yo decía Dios ¿cómo pueden hacer eso como una señora de 92 años? y yo pregunto ¿qué haría usted si está cerca de esa gente? y me voy pastor no, no pero quiero decirle cuántas cosas que pasan y vaya a saber usted en cuántas cosas ha sentido la mano de Dios pero dígale que está al lado tuyo no hay quien me saque estoy en Cristo glorioso y lo de Cristo me mantiene ¿cómo? firme y usted va a estar más firme que nunca decirle mírame bien te veo como acero inoxidable pero no mire para el techo mírelo al que está ahí al lado sé que algunos están no sé qué que están mirando para afuera pero decirle mírame un ratito por lo menos ahora usted yo le veo cara de santo pero que es como un corcho decirle lo meten abajo del agua y siempre sale a flotar ¿cuántos dicen gloria? Dios Job no entiendo lo que pasa pero entiendo que Dios estaba con él lo bendijo Dios como nunca dice que las hijas de Job eran las más hermosas porque le nacieron después porque murieron las de ellos preciosísimas dice de a oídas te había oído como diciendo algo conocía pero ahora mis ojos te ven y con y dice yo sé que mi redentor vive y después desecha mi piel en mi carne he de ver a Dios con estos propios Dios yo ya lo vi antes era de pasada pero ahora lo he conocido yo no quiero forzar la Biblia pero esto le pasa a los adoradores estudiaba la vez pasada por un tema diferente como la gente se acercaba a Jesús y algunos veían un maestro de los judíos otros veían otro veía un revoltoso que venía contra los romanos otros veían otros veían pero algunos de la iglesia del puente veían al hijo del Dios viviente hijo del altísimo para la gloria de Dios no tenían cuatro visiones era una Dios en Jesús entonces dice Job porque viste como son los críticos has tenido algún momento de lucha de prueba y que vos estabas medio golpeado y tras ¡pah! y Job los tenía y dice y Job cuando el río suena y el otro era un santo que Dios dijo que era santo y esto le pegaban le daban duro y algo tenés escondido hasta que no lo confíes y Job se le iba hinchando la ven acá y dale y no eran esos que venían como el líder de célula que va un rato y después se va se quedaban con él a comer y todo y Job no aguantaba más los tenía acá y cuando va terminando todo dice Dios Job te voy a levantar ¿y qué vas a hacer? te voy a mandar a todos los críticos atorrandes eso y tenés que amarlos y tenés que orarles y tenés que ministrarlos para que ellos sean perdonados y ellos van a ser sanados ¿qué? si ellos van a ser sanados ahora cuando se sanen ellos vos también te vas a sanar decirle ¿andás con lío con alguno que está al lado tuyo? más vale que te sanés y lo sanés al otro decirle ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que el Dios de Job es nuestro Dios así que si hay bronca y otra cosa sáquela porque Dios lo va a sanar porque Dios lo va a levantar porque Dios lo va a bendecir y ¿sabe lo que hizo Dios? cuando se sanaron los otros se sanó él de toda esa enfermedad feísima entonces yo quiero decirle algo dice la Biblia que lo que vino a tener Job después de esto fue el doble el doble mucho más mucho más mucho más y me gustaría tanto en el nombre del Señor que levantemos nuestra fe y digamos Dios ha sido fiel en los tiempos de necesidad de Argentina Dios es fiel con nosotros y termino diciéndoles mis hermanos y hermanas sabemos de que en algún momento la cosa se pone como quien dice desafiante pero tienes una célula pero tienes una familia pero tienes una esposa tienes un esposo tienes una iglesia tienes gente tienes esos recursos que Dios que Dios nos da bendita sea tu vida no dejes de salir de estar a los pies del Señor y como te he dicho a veces no sedas y nunca te arrodilles delante del mal o de los malos siempre delante del Señor gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos si deseas comunicarte con nosotros podes encontrarnos en Facebook Instagram o Youtube como Iglesia del Puente gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente podcast de la Iglesia del Puente